Y vámonos ahora con Ariel Mutsatsos, que nos tiene más información, precisamente lo que acabamos de escuchar. Ariel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente. Oye, pues ya escuchamos las palabras del presidente Joe Biden, el reconocimiento a la cooperación con México, que habló con la nueva, la próxima presidenta de México, la triunfadora en la elección, próxima presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Y vamos, si te parece, a desmenuzar muy rápidamente las cuestiones principales de esta orden emitida hoy y que el presidente Biden acaba de anunciar. La anuncia, nada más hay que decir, en el contexto de elecciones. Y también la anuncia cuando el Senado y el Congreso no se aprobó la ley que él había, la iniciativa de ley que él había mandado, precisamente dice algunas de estas cosas que hoy está emitiendo como orden ejecutiva. En primer lugar, las personas en general que quieran entrar a Estados Unidos van a tener que hacerlo por los medios legales, incluyendo si quieren pedir asilo, porque si entran de manera irregular y los sorprenden, no van a poder, como hasta ahora, solicitar asilo, ni aunque se entreguen a la patrulla fronteriza, lo que van a hacer es que van a ser deportados. Ya queda limitado la solicitud de asilo a las personas que no entren de manera irregular a Estados Unidos en general. Eso es punto número uno. Y punto número dos, y muy importante, El presidente ahora ha emitido una orden ejecutiva que le da poderes o autoridad para que en caso de que los flujos en la frontera se eleven, pueda cerrar la frontera. ¿Qué quiere decir que se eleven? Que pasen de dos mil quinientas personas diarias durante un plazo de siete días. Y por cuánto tiempo la va a poder cerrar por catorce días a partir de que la cierra y hasta que bajen a por lo menos mil quinientas personas. Esas son las dos cuestiones principales. Luego hay excepciones, pero en esencia, eso es lo que dice la orden que está emitida el día de hoy. Pues ahí está, en esencia, simplificado esto que acabamos de escuchar. Y te agradezco, Ariel, el reporte. Nosotros nos quedamos en contacto contigo. Cualquier cosa que surja en torno a eso también la daremos a conocer aquí oportunamente. Gracias.